Del sábado 3 de junio al miércoles 7 de junio nos vamos a las calles, a las plazas, a las urbanizaciones, a los barrios, a las universidades, a ayudar a recoger las firmas que necesitan los candidatos y las candidatas que el pueblo ha postulado y que el pueblo está postulando. Así que todo el mundo a prepararse, Mérida, todas las plazas, urbanismo, universidades, Huarico, Caracas, Aragua, Miranda, Barinas, Táchira, Bolívar, todo el país de punto a punto. Los 5 puntos cardinales. ¿No son 5? Bueno, pero que hay un genio de la política venezolana nuevo que dijo ayer 5 puntos cardinales. Bueno, está bien, póngale 10, póngale H, ahí vamos a estar en las calles recogiendo las firmas con el pueblo, con alegría, con amor. Que crezca la ola constituyente, que crezca la ola popular.